Y es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita y siempre libre. Presidente, ¿cómo nos sentimos en esta Nicaragua donde se restaura la seguridad y la paz todos los días? ¿Cómo nos sentimos de agradecidos a Dios, de contentos en medio de la constatación, la confirmación de la tragedia económica que provocaron los golpistas, los terroristas, los infames que pagarán por sus crímenes? ¿Cómo nos sentimos cuando hay 198 familias que perdieron seres queridos y que ellos mataron, ellos los mataron, que paguen por sus crímenes? Pero en medio del dolor, en medio de la confirmación, de la destrucción de los terroristas golpistas, en medio, como siempre, se alza fortalecida el alma nicaragüense, la conciencia nicaragüense, que disierne, que sabe y que responsabiliza a los financieros, a los que ejecutaron, a los que respaldaron el crimen de destruir Nicaragua y el crimen de 198 hermanos nicaragüenses cuyas vidas quedaron ahí, y el crimen del secuestro nacional que vivimos todos, donde fuimos impedidos de circular, derecho constitucional, de trabajar, de ganarnos la vida honradamente, de estudiar, de ir a los centros de salud, cuántas personas se grabaron o fallecieron porque no los dejaban pasar en esos tranques de la muerte. La memoria, aquí está la memoria, en todos nosotros, viva la memoria de lo que quisieron arrebatar y de lo que durante 12 semanas nos arrebataron de hecho, la libertad de movilizarnos, de trabajar, de acudir a las escuelas, a las universidades, a los centros de salud, la destrucción de las escuelas, de los centros técnicos, de las universidades, donde como decíamos ayer, no van los hijos de los ricos. Destruyeron los centros de estudios primaria, preescolar, secundaria, técnicos, tecnológicos, universidades, donde estudian los hijos de los pobres, porque este fue un golpe terrorista. Estos fueron crímenes cometidos con un sentido clasista de odio a los pobres. Donde los ricos financian, por algo será, porque ahí no hay una opción preferencial por los pobres. Hay una opción preferencial por seguir acumulando riqueza en detrimento de los pobres. Y se ensañaron en los hospitales, en los centros de salud, en las ambulancias. Allí no van los ricos, ahí van los pobres. Y quisieron despojar a los pobres del derecho a la salud, a la educación. Eso es lo que hicieron, eso es lo que pretendieron. Y por eso pagarán justicia para las víctimas, todo Nicaragua, del terrorismo golpista. Que paguen por sus crímenes. ¿Cuánto destruyeron? Hoy hacía el compañero Iván Acosta el recuento de lo que destruyeron. Saqueo y misericordia de la infraestructura productiva y de los servicios públicos y privados. Servicios públicos, cuando decimos servicios públicos, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de todos esos centros donde estamos atendiendo, porque lo seguimos atendiendo. La agricultura, toda la atención para seguir produciendo en medio de la inestabilidad climática. ¿Y a quién beneficia eso? A los pequeños y medianos productores. Por eso decimos que este es golpismo, terrorismo, clasista. Destruyeron todos los programas o quisieron destruir los programas socioproductivos que luchan contra la pobreza. Que sencillamente encaminan a la familia en cada lugar de Nicaragua a salir de la pobreza, a romper el ciclo de pobreza que esos mismos ricos han impuesto a lo largo de la historia en nuestro país. Un golpe terrorista, un terrorismo, un terrorismo golpista clasista es lo que tuvimos en nuestro país. Pero Nicaragua, que está llena de vigor y de gloria, que está llena de esperanza y confianza, que tiene fe, fe en Dios y habla en español. Esta Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, no solo se repone y se está reponiendo, sino que va a ir adelante. Seguro que va adelante, porque vamos adelante con toda la fuerza formidable de nuestro espíritu. Y eso es lo que más les irrita, lo que más les molesta, porque es el reflejo de su derrota. Este espíritu emprendedor del pueblo nicaragüense que se moviliza trabajando, disfrutando, alentando la alegría con espíritu cristiano fraternal. Ese es el reflejo de su derrota, porque están derrotados. Y es lo que no soportan que les recuerde el ambiente que vivimos. Están derrotados. Les duele, les arde, los enloquece. Cuando ven que el pueblo se moviliza, que quiere trabajar, que quiere disfrutar, porque tenemos derecho. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación y las familias, las familias que no son pudientes, son las que se benefician de todos esos programas, como decíamos. Y tenemos derecho y vamos a mantener y a resguardar esos derechos de un gobierno que en cristianismo, socialismo y solidaridad ha desarrollado y reconocido por los organismos internacionales una opción preferencial por los pobres. Y no para que sigan siendo pobres, sino para que salgamos de la pobreza, como veníamos saliendo de la pobreza con indicadores económicos extraordinarios para un país pequeño, con pocos recursos, pero con mucha laboriosidad, mucho empeño, mucha decisión de vencer. Como pueblo luchador, como decía ayer nuestro comandante Daniel, pero todo eso lo estamos recuperando. Todo eso lo estamos relanzando con esperanza y confianza hacia el futuro. En el futuro que estamos creando todos juntos. Aquí tengo un resumen de lo que presentó el compañero Iván Acosta a la Asamblea Nacional. ¿Cuántas familias perdieron sus trabajos? 356.274 cabezas de familias fueron lanzadas al desempleo por el terrorismo golpista, clasista. Porque esas no son familias ricas. No, no son familias que viajan continuamente de un lugar a otro. Estas son familias pobres o familias que venían prosperando y pasando ya a ser familias de clase media. Familias emprendedoras, luchadoras, trabajadoras, perdieron sus trabajos. Un millón quinientas mil personas son las que están representadas en ese número de 356.274 cabezas de familias que perdieron sus trabajos. A quienes los terroristas, golpistas, infames, los llevaron al desempleo. Pero vamos, vamos a salir adelante. Vamos a seguir trabajando porque tenemos una cualidad en nuestra alma nicaragüense. Somos trabajadores. Y si no podemos por aquí, vamos por allá. Pero trabajamos y nos ganamos la vida honradamente y el país va a volver a prosperar. Y toda esta criminal estrategia de comunicación que tienen los golpistas, estrategia internacional de difamación, de desprestigio, de desinformación sobre lo que sucede en Nicaragua, todo eso se va a ir cayendo por cuenta propia. Precisamente porque la gente puede venir con libertad a Nicaragua y observar lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo y cómo estamos llenos de deseos de trabajar, emprender, prosperar y de retomar el buen rumbo que traíamos. Esa campaña de desinformación, de difamación, distorsión de la realidad nicaragüense va perdiendo fuerza totalmente. Cuando uno observa las infamias, las mentiras que dicen, dice, bueno, eso no tiene posibilidad de sostenerse en el mediano y en el largo plazo. Pero podrán por un tiempo, pero ni pudieron ni podrán más adelante. Esa estrategia de difamación no se sostiene, no es sostenible. Cualquiera viene y ve que aquí estamos viviendo con esperanza y que hemos reconstruido nuestra seguridad y volveremos a tener los mejores índices de seguridad en la región. Tengámoslo por seguro, démoslo por hecho. Dios está con el pueblo y con las familias nicaragüenses y con Dios no hay imposible. 88 edificios de alcaldías nos destruyeron. ¿A quién sirven las alcaldías? ¿A quién sirven si no es al pueblo? 46 edificios de la Policía Nacional. 4 edificios del Ministerio de Agricultura, 2 de mi familia, 1 de MTI, Ministerio de Transporte, 47 ambientes escolares, es lo que decíamos. 21 unidades de salud, todo eso debemos facturarlo a los que financiaron, a los que ejecutaron, a los que respaldaron este intento de destrucción. O esta destrucción, no solo del erario público, sino destrucción de la vida buena que teníamos y que volveremos a tener. Porque de eso no podemos tener dudas. Somos gente de fe y sabemos que vamos adelante. 251 edificios públicos destruidos. Este es un reporte que a cualquiera, con tres dedos de frente, pero sobre todo con mucha alma, a cualquiera le golpea. No, todavía no me explico cómo hay gente que puede respaldar esta destrucción. No me explico cómo hay gente que habla de salida. La salida es que paguen por sus crímenes, todos los culpables, todos los responsables. Que paguen por sus crímenes, que paguen por la destrucción de Nicaragua y por los 198 hermanos nicaragüenses que nos mataron. Y aquí sigue, la lista de la destrucción es larga. Sigue la lista de la destrucción, pero también sigue la lista de la construcción. Mañana, mañana se presenta el plan de producción, consumo y comercio para el ciclo productivo 18-19. De la mano de Dios y unidos en victoria. Viene buena la cosecha en casi todos los rubros y vamos a empeñarnos, como decía ayer nuestro comandante Daniel, en servir a nuestro pueblo y a las familias nicaragüenses como promotores, como facilitadores de toda esta producción, de todo este comercio nacional e internacional de nuestro consumo. Vamos a empeñarnos desde las instituciones que han visto afectado su presupuesto, pero no para afectar la calidad del servicio que debemos brindar a nuestro pueblo. Vamos a afectar, como decía también nuestro comandante ayer, el crecimiento, el fortalecimiento, por un tiempo, mientras Dios nos recupera. Porque es con Dios que vamos adelante, en esta patria bendita, libre, que cada día más unida, no solo constata quienes destruyeron, quienes nos hicieron daño, y exige en un solo clamor justicia y reparación ya. La justicia para los que en un afán, en un afán clasista, en ese terrorismo golpista que todos condenamos, quisieron destruirnos y no pudieron ni podrán, porque están derrotados ya. Y ellos lo saben, y eso es lo que más les provoca desesperación, y lo que más hace que vivan planeando nuevos crímenes. Pero ya este país recuperó, no solo la fortaleza de esas instituciones que maniataron, como la policía, que maniataron, y con qué fin maniatar a la policía, pues todo el mundo tiene una respuesta, porque no es casual que se ordene acuartelar a la policía y que después de ese acuartelamiento sucedan tantos crímenes y tanta destrucción. ¿Quiénes son los culpables? Todos sabemos que paguen por sus crímenes. Compañeros, compañeras, también otra buena noticia. A partir ya de la próxima semana se retoma el programa de entrega de paquetes alimentarios solidarios a madres de héroes y mártires, a madres o a familias con discapacidad, a compañeros y compañeras que desde diferentes ámbitos trabajan con las personas y familias en emergencia social crítica. Hay hogares de hogares de hogares, hay hogares para niños con discapacidad que están en este listado y gracias infinitas a Dios, a la voluntad y al compromiso vamos a estar atendiendo a todos estos hogares donde se congregan personas con discapacidad o personas de edad muy adultas. Vamos a estar atendiendo así como a las madres de los caídos en todo el país, las madres y las familias con discapacidad y lo que llamamos nosotros de emergencia social crítica, como lo veníamos atendiendo con amor, con respeto y con solidaridad. Así es como somos los nicaragüenses. Somos amorosos, somos respetuosos y promovemos la generosidad y la solidaridad. Esa es nuestra cultura familiar tradicional. Gracias a Dios que podemos y gracias a Dios que retomamos este programa que sabemos que estaban esperando muchos compañeros, compañeras en todos los municipios del país. La otra buena noticia es que las alcaldías prepararon también su programa agosto-diciembre donde van a estar inaugurando proyectos, promoviendo deportes, promoviendo arte-cultura, fortaleciendo la seguridad ciudadana, rehabilitando infraestructuras dañadas por ese terrorismo infame, golpista y clasista, que quiso destruir el alma nicaragüense, pero ni pudieron ni podrán y no pasarán. El amor es más fuerte que el odio. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así se ha dicho, así lo leo en rótulos, en calles, carreteras, y nosotros como pueblo de fe lo sabemos. Dios con nosotros, Dios animando todas estas rutas de atención y acompañamiento a las familias menos favorecidas y de acompañamiento para que sean favorecidas con capacidades que les permitan trabajar, superarse y las nuevas generaciones en esas familias desempeñarse como profesionales, porque hay estudios como profesionales y llevar bienestar a sus hogares y tener futuro, que es lo que todos queremos. Una Nicaragua donde todos con bienestar hoy aspiremos a un futuro cada vez mejor, en unidad, en bien común, en hermandad, en libertad, en absoluta libertad, no trancados por terroristas, no imposibilitados de trabajar por terroristas, en libertad, en dignidad, en fraternidad, en equidad. Compañero, compañera, tenemos también los reportes que pasa el doctor González sobre la situación meteorológica, los vientos, la atención a las calamidades que se presentan. Luego nuestra Policía Nacional brindando protección a la gritería chiquita en León, Chinandega, en algunos municipios de Masaya y también en un municipio de Chontales. Luego, ellos pasaron un reporte también esta mañana de golpes al crimen organizado y también informaron o presentaron a los responsables del crimen cometido contra un hermano policía con el objeto de robarle. Eso fue en Ginotepe. Y el Ministerio de la Economía Familiar realiza actividades de capacitación y además acompaña a familias productoras de café en Matagalpa y de cacao. Feria del Maíz en Chontales, promoviendo comercialización, intercambio y degustación. Esto es en el marco de las fiestas tradicionales de Huigalpa. Celebración también en Granada, concierto y vigilia a la Virgen de la Asunción. Huigalpa es a la Virgen de la Asunción también. Y Feria de Fritanga y Comidas Tradicionales Nicaragüenses en el Parque Nacional de Ferias. Y también, por supuesto, una feria especial, mercado campesino y platos de nuestra gastronomía en la avenida de Bolívar a Chávez. El fin de semana mañana tenemos una bonita caminata de movimiento ambientalista, jóvenes, marenas, salvando o defendiendo a nuestras tortugas marinas en la avenida de Bolívar a Chávez en horas de la tarde. Usura cero entrega créditos, nuevos créditos a 1.900 protagonistas en 556 grupos solidarios en 65 municipios del país, un programa que es garantizada la seguridad y la movilidad, siguió desarrollándose, llevando microcréditos con intereses justos a miles de familias trabajadoras de nuestra Nicaragua cristiana, bendita, siempre libre. Aquí también Intur está en todas estas fiestas o eventos tradicionales y ofrece capacitaciones. Después del encuentro de ayer, uno de los acuerdos, mañana vamos a dar a conocer el resto de acuerdos, es realizar las mesas de trabajo en los departamentos para promover que más y más pequeños y medianos empresarios turísticos nos acerquemos y participemos de este despertar del turismo nacional, de esa hermosa estrategia comunicacional y de promoción de la visita, del cariño, del encuentro entre nicaragüenses y luego con otros pueblos, nuestra Nicaragua, siempre linda. Tenemos también compañeros, compañeras, 99.7%, casi todos los centros educativos públicos del país funcionan y 99.5% de los privados. Luego tenemos también las reuniones que se realizan en los puestos fronterizos para garantizar el traslado de la antorcha de la libertad y la unidad centroamericana durante las fiestas patrias. A veces fue en Dipilto, Nueva Segovia, están eligiendo al mejor docente de primaria, secundaria y escuelas normales en todo el país. Y compañero Salvador Mancel, ¿no?, informa que la comunidad de Néxulas Enramadas del municipio de Nandaime, casi 200 habitantes en 45 casas, estrenan energía eléctrica con una inversión de 671.418.51. Energía eléctrica para emprender, trabajar, prosperar, para seguir cambiando Nicaragua, para seguir mejorando nuestra vida, para recuperarnos plenamente y para sentirnos cada vez más llenos de optimismo, de esperanza y de confianza en el futuro. Esta Nicaragua de fe, esta Nicaragua de familia, esta Nicaragua de comunidad, va adelante, siempre más allá. Tenemos un buen gobierno, tenemos buenos programas y tenemos un pueblo grande, grande, lleno de vigor y de gloria. Un pueblo que sabe enfrentar todos los desafíos y un pueblo que va adelante de la mano de Dios. Compañeros, compañeras, no nos olvidemos. Jamás lo olvidaremos. 198 hermanos nicaragüenses fueron asesinados por el terrorismo golpista. Hay 198 familias llorando a sus seres queridos. Todos los lloramos. No olvidemos. No olvidemos porque no olvidamos. Ellos los mataron. Como ellos destruyeron la economía nicaragüense, que paguen por sus crímenes. Justicia para las víctimas. Justicia para todos los que de una u otra forma hemos sufrido el terrorismo golpista que se ensañó en los más pobres. Justicia y reparación ya. Este fin de semana vamos a estar en nuestra caminata de clamor de justicia. En nuestra caminata este sábado desde tempranas horas de la tarde de la Plaza de la Victoria a Metro Centro o Rotonda Rubén Darío a Rotonda Hugo Chávez. En un solo clamor. Nicaragua quiere paz. Justicia para las víctimas de ese terrorismo golpista que como decimos y como sabemos se ensañó en los más pobres. Justicia y reparación ya. Derechos humanos para todos. No podemos reemplazar a la familia, a la... No podemos reemplazar a los hermanos y hermanas nicaragüenses que dejaron su vida en estos fatídicos meses de golpismo, de secuestro nacional. No podemos recuperarlo, pero sí podemos exigir justicia. En un solo clamor. Justicia y derechos humanos ya. Castigo para los culpables. Crimen. Cada crimen tiene su castigo. Y el crimen, el asesinato, la destrucción de un país pobre que venía bien, que venía luchando eficazmente contra la pobreza. Eso no tiene perdón de Dios. Es un pecado mayor, un sacrilegio. Y las personas de fe lo sabemos. Y ese es un crimen por el que tendrán que pagar cada día de sus vidas. En la conciencia de cada uno queda grabado ese sacrilegio. Haber atentado contra la gente buena. Haber atentado contra un pueblo trabajador honrado. Haber atentado contra un país que venía bien, con fe cristiana, con políticas y prácticas cristianas. Un crimen que no tiene perdón de Dios. Pero bueno, nosotros no vamos a quedarnos paralizados en el pasado. Hay unos y hay otros que quieren vivir en el pasado. Nosotros vamos adelante. Y nosotros sabemos que ni pudieron ni podrán. Que no pasarán. Que el pueblo no los acepta. Que el pueblo no los perdona. Que el pueblo no olvida. Que no pudieron ni podrán. Que no pasarán. Gracias compañeros, compañeras. El abrazo a nuestro comandante Daniel. Nuestro comandante Daniel. Nuestro presidente. Que cada día asume con mayor beligerancia el compromiso de salvaguardar nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra, repito, dignidad de pueblo altivo, como dice Darío también. De pueblo que sabe de lucha y de honor y que está hecho para la libertad. Un gran abrazo a todos y a todas. Gracias.